Muy buena tarde, amigo de BN Batero Noticias. La comunidad de Sabana Perdida está sin agua de hace más de dos meses. La bomba se quemó y esto afecta más de 100,000 familias. Desde el puente de la barquita hasta la victoria se encuentran sin agua. La gente tiene que comprar camiones de agua que oscila entre 2,500 a 3,000 pesos, sacando del presupuesto lo que le sirve para comida o para la medicina. A pesar de esa situación, ninguna autoridad competente se ha asomado a la comunidad para informarle cuándo van a resolver este problema que tiene a la persona vuelta loca. Hay un descontento generalizado en Sabana Perdida en contra de la administración del presidente porque dicen que no saben gobernar. Pero tampoco, a pesar de todos los recursos, saben informar para que la comunidad esté tranquila cuando se va a resolver este problema. Cuando una persona llega de trabajar y no encuentra cómo asiarse, se pone incómodo y no quiere saber de nadie. Parece que los funcionarios no le informan al presidente lo que está pasando en Sabana Perdida. Dos ayuntamientos tampoco sirven para nada porque no están al tanto de lo que pasa a la población. La basura y el agua son los elementos que ponen en discordia cualquier administración. Sumado al problema eléctrico que tiene la comunidad de Sabana Perdida loca y no encuentra qué hacer. Son personas jóvenes mirando hacia el Palo de Luz a ver de cuánto le llega el contador o de cuánto le llega la factura porque han puesto un sistema que ha esclavizado a la población. Algún día el pueblo le cobrará a los políticos de haber pasado la administración de la electricidad a un servicio privado. Parece que el agua viene siendo lo mismo. Pretenden privatizar el agua. Primero hacen el problema, el caos, para venir después como salvadores diciendo que la mejor forma es que cada quien pague su agua. Estamos de acuerdo que se debe pagar, pero no estamos de acuerdo que sea el sector privado quien administre una cosa que debe ser de seguridad nacional. Señor presidente, le hablamos desde aquí, desde esta tribuna BN Batero Noticias para informarle que Sabana Perdida está hecha chipa porque un problema que se puede resolver con poco dinero no hay un funcionario suyo que le diga a la población cuándo se va a resolver el problema. Hay gente que vive en una cuarta planta, ancianos, mujeres embarazadas y tienen que cargar agua porque no llega a su casa. Esta situación le está causando a usted serio inconveniente. Usted que pretende optar por una candidatura más para el 24, su gente le está entrochando el camino porque no creo que nadie que sea consciente con este problema del agua, la basura y la electricidad sumado al alto costo de la comida pueda confiar en su administración. Corrija usted, señor presidente, esta situación. Encárguese usted, señor presidente, esta situación y devuélvale a Sabana Perdida la tranquilidad de poder bañarse. Es penoso tener que salir a trabajar sin usted asiarse porque no hay agua con que resolver este problema. Hay que buscarle solución, financiar a la gente para que puedan hacer grandes cinternas para guardar agua porque la situación cada día se pone más delicada. Los servicios públicos se han convertido en un desastre para los ricos adueñarse del Estado como lo están haciendo y la gente tenga que pagar esa situación. Pero delicado es el caso porque esto puede venir con protetas sociales que perjudiquen la paz y la estabilidad en la República Dominicana. Señor presidente, le repetimos desde aquí. Yo sé que usted tiene su problema resuelto, pero tenga compasión y piedad por la gente de Sabana Perdida. La gente de Sabana Perdida necesitan una respuesta urgente principalmente al problema del agua. La gente de Sabana Perdida necesita urgentemente una solución al problema de la electricidad, pero también necesita una solución al problema del alto costo de la vida. Necesitamos que el INEPRE vaya al barrio, instale Mercado Móvil para que la gente pueda comprar los alimentos de una forma decente. Así que le dejamos a usted, señor presidente, esperamos una respuesta a través de debaterotv.com y nosotros la vamos a dar a conocer para el pueblo de Sabana Perdida para que esté tranquilo. Bendición.